¡Muy bien! Ella, su presencia me hace feliz Su cariño me hace sentir Lo que nunca he sentido Ella, yo viviendo la tristeza La que sueñe, yo soy Junto a ella, sinceramente El amor de mis amores Ella es la más dicha de razón Ella es la razón para existir Ella es la razón para vivir ¡Muy bien! 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 Nadie sueña en mi corazón Junto a ella y te dejé de meter Junto a ella, yo siempre soy Junto a ella y te dejé de meter Oh, no, 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 no Junto a ella y te dejé de meter ¡Oh, no, 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 no! ¡Bonero! ¡Muchas gracias! Hasta el fin, mi amor Vuelvo a estar contigo Porque solo tú Esa piel me quiera ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas, dice! Porque no he encontrado a nadie como tú Porque nadie más me supo acariciarte de esa manera Como lo decías tú Y hasta ahora no te he podido olvidar No he dejado de pensar en tu sombrero Y eso es tu mujer He decidido volver Porque en el día eres como nunca me has querido Y que si estás contigo Y que lo siento contigo Para un prohibido Para un prohibido más No te dejaré Jamás Y que no te dejaré de ser tu amor Porque no he encontrado a nadie como tú Porque nadie más me supo acariciarte de esa manera Como lo decías tú Y hasta ahora no te he podido olvidar No he dejado de pensar No he dejado de pensar en tu sombrero Y eso es tu mujer Y eso es tu mujer Y eso es tu mujer Y que si estás contigo Y que lo siento contigo Y que lo siento contigo Y él no te dejaré Me queda ¡Oh! Y te dejaré Al menos ¡Oh! ¡Anda vez! No digas que me amas Calla Dirán que lo soñaste Mira Mejor no obligas nada Será todo lo que duele en el pasado Si a ti volvieres Calla No digas nada Oh Dios Que ganas Quieres volver Aplausos Dismito y otro Ya no sufras Naaais Aplausos 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 Aplausos